Bueno, mi perspectiva es la siguiente, es decir, nos encontramos en una especie de punto de inflexión. Los docentes actuales y los nuevos docentes, los alumnos que tengo yo en magisterio, no tienen referentes previos de este tipo de tecnologías aplicadas al aula. ¿Qué sucede? Que supone que es una especie de salto al vacío. Es decir, no saben dónde seguir. Entonces lo que tienen es la tendencia de buscar materiales para seguir. Y con esto lo que están haciendo es matar la competencia computacional, porque al final lo que se requiere es favorecer espacios de creación y la creación va asociada a los gustos, intereses y habilidades de cada uno, no a lo que dicta un libro. Entonces en la medida en que abres la posibilidad de hacer creaciones asociadas a los intereses y gustos de cada alumno, abres otra ventana muy interesante y es que facilitas que ellos cometan errores en el camino para conseguir lograr eso que ellos quieren como proyecto. Y tú cada vez que te equivocas en algo, la pronunciación lo bueno que te permite es que te estés dando un feedback inmediato de ¡Eh! Esto no funciona bien. Entonces te permite reprogramarlo o reformularlo hasta encontrar la fórmula en la que ello va bien. Entonces es un proceso de autorregulación que no es seguir un manual como si fuese un manual de Ikea de paso a paso, sino supone seguir tu proceso, porque para crear lo mismo, diferentes son los ponentes, diferentes procesos y diferentes tipos de errores. Pero cada uno va a ir regulándose en función de cómo va esa trayectoria para conseguir esa producción que le guste. Lo primero que le recomendaría es la lectura de un libro, que es también una joya, que es Las familias conectadas de Simon Papert. Se consigue en PDF en la red porque la edición española ha estado ya fuera de catálogo hace tiempo. Eso primero para entender, digamos, sin hablar de tecnología, qué implica el desarrollo y la aplicación de todo esto para la formación de sus alumnos. Y lo segundo sería, yo creo que lo más bien, es ponerse en cuenta con el Beretcheune correspondiente. Es decir, los Beretcheunes tienen una visión de la cantidad de recursos que hay, la cantidad de ofertas formativas y la posibilidad incluso, depende en qué real de este, que los alumnos de prácticas de magisterio puedan hacer prácticas asociadas con, en este caso, la programación en la robótica dentro del aula de ese profesor, permitiéndole aprender no solamente en los cursos de formación enreglados de Beretcheunes, sino eso aplicado por parte de una alumna de prácticas en su aula, ¿no? Eso sería magnífico.